Música 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 Y ahora que vamos a hacer? Bueno ya nosotros le dimos bench press con bala Bench press? Bench press con bala Bench press inclinado pero con dos balas Y que músculo te va a trabajar? Esto te va a trabajar la parte La parte reactiva del pecho Ok, así que trabajamos la área media Y ahora vamos a trabajar la parte superior La parte superior Ok, comenzamos Teniste con Comenzamos con 40 libras Una pregunta Cuando yo alzaba pesas A mi me estallaron muy rústico Porque a veces las pesas, estas están pesaditas Y hay otras que están más pesaditas Te dijeron que uno la ponía así encima de la coquilla Y como que daba un Un asap, una mejor y fuerte y la levantaba Así es, si eh Vamos, vamos a ver si es una cosa Una, dos y tres Ok, vamos a ponerlo en forma así como si Quiera poner la baja Ok, entonces debe iniciar desde aquí Y debe terminar aquí mismo Ok, ok Con el mismo movimiento Vamos Sin chocar Más o menos dejar esta distancia Ok, vamos allá ¿Cuál es la manera correcta que uno puede explicar? Bueno Aquí respira y aquí exhala Aquí, cuando voy a levantar Exhala Aquí, cuando voy a levantar Y respiro cuando levanto Ahí, ahí exhala Ok, aquí exhala Y cuando voy bajando, respiro Ahí está Sin chocar Sin chocar Ahí está Eso es ¿Cuánto? Dale doce ¿Cuánto llevo? Jejeje Lleva diez Toma No está bien Ok Y ahora Ahora Vamos aquí Y te levanta Bien Ahora Noté muchas veces cuando me entrenaba Y esto lo vi muchas veces que varía Que varía Me pediste que Las pesas Las pesas Era así Horizontal Yo he visto a veces que hacen así Y que mueven la muñeca ¿Eso es bueno o eso es cuestión de gusto? Yo no lo haría Porque eso te puede dañar la rotación de la buena muñeca Igual cuando las personas hacen fly Es que el ejercicio que yo toco Como te respondí ahora Pues este Hacen eso muchas veces No sé con qué propósito Pero Para mí O para muchas personas Ya hay rotación de la muñeca Y te pueden decir Muy bien Hey La pesa ¿Dónde va esto? Esto va aquí en los estables siempre Ok Es para que las personas pues Lo cojan cómodamente Ah Si Y así evitamos los regueros con el gimnasio también Así que Recuerden Sean buen compañero Y guarden la pesa después de usarlas Y evitamos accidentes Y evitamos accidentes Vamos a ver No 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 Tiene que haber Pero A mí siempre me ha interesado trabajar siempre la parte superior del pecho porque muchos hombres les enfocan de darle del pecho para abajo y eso hace ver como si el hombre tuviera cero y se ve feo, en verdad hay que rellenar todas las áreas del pecho y por eso me encanta mucho trabajar las áreas del pecho se ve muy cero que mejor vamos a darle fly inclinado nuevamente i am so weak and i'm so tired it's hard for me to find enough strength to feed the fires that fuel my ego and come so quickly on my pride